La nueva heroína llega a Disney Junior. ¡Yo soy Giyar, ninja bailadora! Y ellos son sus amigos. ¡Yo soy Motsi, patinadora T! ¡Yo soy Jay, rockero volador! Juntos mantendrán a su pueblo a salvo. ¡Jay, Motsi, hora de salvar a nuestros amigos! Descubre junto a ellos nuevas aventuras. ¡Bailar, volar, patinar! ¡La visión es el que lograr! ¡Kiya y los héroes de Kimoya! Nuevos episodios. Desde este lunes, 6.15 de la tarde, Argentina.